Bueno, primera partida del año. A ver qué tal. Probando el nuevo modo. Enseñen la carita, hombre. No me jodas que los enemigos solo están campeando, tío. De verdad. Vieron la cabeza, se le acabó en la pierna. Genial. Pero... Vale, sí. Están campeando. Genial. Madre mía. Pues empieza bien la partida. Hay que joderse. Toma. Se me hagan. Abo mi equipo. Es que entre que llevo... Llevo un montón de tiempo sin jugar y gente así. Arriba, arriba. Venga, tío. Joder. Aquí. Lo sabía. ¡Eh, escopetero! Muy bien. No falla. ¡Cojo suministro! ¡Mandando una bomba planeadora! ¡Madre mía! ¡Tenemos ojos en el aire! ¿Qué haces ahí? ¡El disparo no se discute! ¡Madre mía! ¡Escopeteros y camperos lo que faltaba! ¡Vaya nivel de partida! ¡Sí, sí, sí! ¡Un perro! ¡Un perro con... ¡Aunos navideños! ¡Genial! ¿Lo mata? Estoy marcándolo para el equipo y nadie... ¡Nadie lo mata, tío! ¿Qué? ¿Estás aliado? ¿Qué? ¿No tiene un perro aliado? ¡Ahí hay gente! ¡Estás aliado! Están... Están campeando como guarras, tío. ¡Coño! ¡Otro desafío superado! Ya me queda menos para quitarme este setup. La verdad tengo ganas ya de quitármelo, conseguir ya las esquinas. No me queda nada para el oro. ¡Joder! Pues normal que hago una doble baja, si es que no se mueven de ahí campeando. ¡Bombarderos a la espera de hoy! ¡Toma! ¡Bombardeo, venga! ¡Bombardeo! ¡Palomita! ¡Venga! ¡Me he matado! ¡Me he matado a varios con... ...con una granada, tío! ¡De verdad! ¡Hay que joderse! ¡Toma! ¡Hostia, el bombardeo! ¡Súper baja! ¡Oh, mierda! ¡Oh, toma! ¡Baja Furiosa! ¡Joder! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien empezamos la primera partida del año! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Es que están todos apelotonados, tío! ¡Mega baja! ¡Me cago en su...! ¡Dios, qué partida! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Es que están todos campeando apelotonados, tío! ¡Es que...! ¡Mirad! ¡Vamos a matarlos aquí ya! ¡Mirad! ¡Los pobres! ¡Es una partida humillante para ellos, tío! ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Es que...! ¡Madre mía! ¡Es que estaban ahí! ¡Mira la puntuación, tío! ¡Mira la puntuación! ¡Joder! ¡Empezamos bien la primera partida del año, tío! ¡Venga ya, colega! ¡Venga ya! ¡Ahora sobre lo que las demás me saldrán un puto desastre! ¡Pero bueno! ¡Al menos la primera! ¡Madre mía! ¡Los dos equipos campeando como perra! ¡Venga ya! ¡Basta la vez! ¡Obviamente! ¡Vamos a ver! ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¡Me he hecho la partida de la vida! ¡Vale! ¡Vamos a comprar una skin de pago! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡Venga ya! ¡Por un punto! ¡Tongo!